El trade de los acantilados se realizará en el marco de las actividades de la Feria de la Caña y el Café 2018 en Centla, comentó Elías Samuel Agúnez Petrilli, parte del comité organizador. Nosotros en la zona centro del estado de Veracruz tenemos zonas impresionantes, muy bonitas, como tú lo comentaste. Nosotros físicamente somos de Huatusco y conocemos lo que es la región de las altas montañas. Centla es un municipio muy bondadoso que te presenta paisajes como acantilados, como el que estamos ofreciendo ahorita, te presenta vegetación, te presenta bosque y pues decidimos hacerlo en Centla porque las condiciones de este trail son completamente diferentes a la organización pasada que tuvimos. En el tema del hospedaje hay una propuesta interesante, comentó Heriberto Espinosa, parte también del comité que estará siendo responsable de este trail de los acantilados. La parte del hospedaje en Centla estamos ofreciendo lo que es el camping, algo muy distinto, lo que podemos vivir en una ciudad más en contacto con la naturaleza, se les ofrece seguridad, los baños, todas las condiciones para que la gente que quiera participar, la gente que se quiera animar a correr este trail, pues tengan todas las condiciones y que regresen con un buen sabor de boca. La competencia se correrá en 5, 10 y 20 kilómetros en Centla, Veracruz. Reporto para más deportes, Magno López.